Cuando estaba chiquita yo me acuerdo que mis abuelitos escuchaban esta rolota Y nunca me imaginé que hoy la estaría cantando en honor a ellos ¡Arránquense muchachos! En honor a todos los que se nos adelantaron Una cruz de madera de la más corriente Eso es lo que pido cuando yo me muera Yo no quiero lujos que valgan millones Lo único que quiero es que canten canciones Que sea una gran fiesta la muerte de un pobre Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es a yo en mi velorio Una serenata por la madrugada Cuando ya mi cuerpo esté junto a la tumba Lo único que pido como despedida Y en las cuatro esquinas de mi sepultura Como un huevo bendito me rieguen tequila Yo no quiero llantos, yo no quiero penas No quiero tristezas, yo no quiero nada Lo único que quiero es a yo en mi velorio Una serenata por la madrugada Y de pasada me llevan un acordeón también, chingado Y de pasada me llevan un acordeón también, chingado Y de pasada me llevan un acordeón también, chingado